... Creo que la primera vez que escuché su nombre y algo suyo tuvo que ser en 2018 cuando estaban saliendo todos los artistas de La Bendición encima del sonido emo, triste, de Goa y un beef haciendo toda la movida antes del plug y así y no sé, me fascinó, creo que el tema de nadie me entró duro me representaba mucho la movida, ese tema al que recurres cuando estás triste y a partir de eso dije, esta tía sabe rapear, que flipas, canta guay sabe utilizar las herramientas como quiere y desde entonces solo he visto mejoría y más variedad así que nada, quería conocer personalmente también a Albany Vale, pues pasa cuando quieras ¿Qué tal? Sí, sin problema ¿Qué tal? Bienvenida Ponte cómoda, sí ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, aquí Tranquila Tranquila Siempre empiezo igual, que es preguntando un poco para la gente que igual no sepa quién es el artista invitado, quién es Albany Cuenta quién eres o qué haces Pues soy una persona normal y nada, soy artista, me dedico a hacer música y todo lo que pueda Lo último que hemos escuchado de tu parte ha sido Lágrimas de un G que me hizo, me voló un poco la cabeza cuando dijiste que habías borrado todo el proyecto, no sé si justo antes de salir o poco antes de salir y fue como he cambiado el 80% de las canciones en plan, ¿por qué? De hecho, todas No hay ninguna que sea de lo que yo quería hacer al principio Pues no sé, porque soy un poco bipolar eso para empezar y luego como que sí que es verdad que yo cuando pensé en hacer Lágrimas de un G quería como hacer un mood más Rosalía Dolerme, ¿sabes? Cuarentena como, digo, ahora que viene el invierno que es mi cumpleaños pues saco una mixtape así como un poco hogareña y ya que la gente echa de menos como mi mi esencia triste y demás pues digo, hago esto y luego dije, no digo, no quiero deprimir a la gente así que voy a hacer todo lo contrario y entonces llame al de la portada le dije, ya no vamos a hacer esto ahora vamos a hacer lo otro no sé qué, no sé cuántos y me hice las canciones yo creo que en una semana prácticamente y ya está y dije, ala, cambio de último momento nadie se va a enterar porque nadie lo sabe así fue Es una hoja que he pensado mucho porque, joder, me pasa siempre de sí que hay mucha gente lógicamente asocia tu música a música triste por decirlo así y es algo que pasa un montón yo creo que a todos los que tenemos como encima súper sensibilidad desarrollada o tal es decir, cuando estás triste en vez de ponerte a hacer otra cosa o ponerte un puto dembow que te cambia el rollo en plan, te pone rochi y es como, vale, ya se me ha olvidado esta mierda estoy para adelante lo que haces es hundirte más en la miseria como tal no sé si a ti te pasa o va un poco por ahí también el decir, joder si hago música triste va a haber a cierta gente a la que venga guay y que va a recurrir a esto pero igual termino por hundirles más en la mierda por decirlo así, ¿sabes? A ver, es que yo creo que todo el mundo actuamos igual y que, por ejemplo si tú estás triste no te va a salir ponerte un dembow te va a salir ponerte algo que te hunda más pero a la misma vez por ejemplo yo cuando hago música y estoy cantando lo que siento es como un desahogo entonces ya de tanto estoy triste, estoy triste ya digo, y basta ¿sabes? pero si de repente intento camuflarle y decir, estoy triste no, venga arriba a lo mejor estoy bien pero en un rato voy a volver a estar triste entonces yo creo que que a la gente le pasará eso no sé también va por etapas alguna vez le hemos hablado que es como de terapia la gente escribe por decir sacó la mierda tal como bueno, al fin y al cabo hay gente a la que le funciona porque sirve para hacer identificarse a otras personas ¿te compensaría en plan decir como tener una estabilidad emocional súper mediana sin altibajos tal y no tener la necesidad de componer? no lo sé a ver, a veces lo pienso y a veces no no sé no sé responder a eso ahora mismo pero sí a lo mejor sí me gustaría pues ser feliz y no cantar ¿sabes? hay un millón de cosas que hacer en el mundo antes no sé ¿no? hablando de sí, sí, totalmente hablando de la composición del disco que habías cambiado todo súper rápido así sí que escuché no sé si fue con este proyecto que la habías tirado un montón como de freestyle o sea, ¿es tu forma de trabajo habitual? sí o fue en plan de por la prisa no, a ver yo es que he tenido como un cambio muy tocho porque yo empecé haciendo poesía a mí lo que más me gustaba en vez de cantar era escribir redactar como me encantaba leer y entonces era como todo súper ¿sabes? súper chojín ¿sabes? y de repente eso fue evolucionando y yo jamás me imaginaría que mis canciones fueran puro freestyle ¿sabes? porque o sea, yo soy tan tímida que a veces a lo mejor en el estudio decía como voy a decir algo así que se me ocurra por la mente y si piensan que soy tonta y lo que está diciendo esta ¿sabes? pero sí le cogí le cogí el truquillo y yo creo que para que tu sonido sea fresco ya no va el boli y el papel ¿sabes? tienes que y es así y es freestyle que lo he comentado varias veces que no es en plan de que yo empiece a cantar y me tiro una canción de la hostia y dicen ¡oh! ¿qué canción? no, eso va cortado por frase por frase dos frases tres lo que te dé ¿sabes? y es mucho mejor o sea, ya es como has cambiado y todos tus proyectos van a ser o sea, no fue cosa de hostia hay que reinventar todo rápido y es algo que aprendiste o viste la forma o simplemente dijiste entraste en un estudio y decir bueno, necesito cambiarlo no, pues fue por un productor que me dijo que esto se hacía así ¿vale? y me dijo a ver tienes que hacer esto así porque los americanos lo hacen así porque el Travis Scott y el no sé quién y el no sé cuánto prueba, prueba no sé qué y yo que no ¿cómo voy a escribir sin mi papel y sin decir lo que digo? y entonces como que me guió un poco por ahí y a día de hoy lo agradezco porque por ejemplo ya no sé hacer canciones si no es así ¿sabes? si no es así ya no sé no sé hacerlo y sí que es verdad que una vez te quitas la capa o la barrera de hostia yo no puedo hacer esto dices así se hace música realmente tú me dices encima como que empezaste súper rapera joder has rapeado y has rapeado muy duro a mí me hacía gracia oh gracia o sea no es nada malo pero que las niñas del corro decían que ellas no habían tenido referentes como tal y claro la gente decía sí porque estaba la mala estaba Ari y es como ya es que ese es el problema que mencioné siempre esas dos y no había más tú que has venido de una movida en plan de eso de súper rapera pero que has estado experimentando con reggaeton con un montón de sonidos diferentes ¿has tenido el mismo problema? ¿o has necesitado sentido la necesidad de tener influencias así? es que yo no lo he visto como un problema porque yo creo que cuando empezamos a a sacar nuestro arte y nuestras cosas yo por ejemplo lo mío es muy personal ¿sabes? entonces no me hacía falta una influencia pero sí que indirectamente a lo mejor todos fueron hombres pero yo en el momento no me daba cuenta y ni siquiera lo pensaba ¿sabes? era como uh estoy haciendo rabia y a mí me daba igual si el que yo estaba escuchando era un hombre o una mujer ¿sabes? como que no me centraba en eso y no he sido consciente realmente pero si me lo preguntas pues sí no había casi nadie español sí, sí, claro ahora es la necesidad esa de crear un personaje artístico de tener un papel en plan de no, no esto no lo dijo John Beef lo dijo Fernando esto y es como ¿tú hasta qué punto crees que eso es necesario? ¿crees que hay una separación? encima a mí se me viene a la mente decir tú estás contando cosas súper personales de joder en algún momento a mí me daría reparo decir hostia he escrito esto o estoy cantando esto mucha gente lo va a escuchar ¿qué van a pensar de mí? y ahora me lo como a mí eso me pasa en esta última digo en plan de yo qué sé me quiero suicidar no sé qué tal y claro estaba ensayando para un concierto y digo y pues que vaya cosa en plan de sí, yo he escrito esto no sé realmente yo eso se me da muy mal porque no sé cómo o sea lo entiendo a día de hoy lo entiendo nunca lo he entendido el hecho de tener un personaje a lo mejor es para no volverte loco para saber separar una cosa de la otra porque al fin y al cabo si tú en plan de no yo soy Alba y soy Alba en todos los aspectos creo que me volvería loca ¿no? claro yo lo veo desde lo peligroso desde que me comentó Isra es decir que hay gente que se flipa tanto que cuando llega como la decadencia del personaje artístico él se va a la mierda exacto se lo pasa más porque es como eso soy una vieja gloria en plan de y quiere vivir eso y es como no tío eres un tío que está acabado que está en su casa buscando no sé casito o tal pero es peligroso esa mierda claro yo es que todavía a día de hoy no me he creado un personaje no sé no sé cómo hacerlo es que no sé cómo no sé o sea no sé tú cómo lo harías no sé es que a mí me daría o sea tú dirías ah sí ahora soy el no sé quién pues no es que es diferente claro porque tú eres un artista yo no o sea yo sería como no sé cómo explicarlo pero yo sería como una pieza de máquina ultra absurda o sea lo que hago yo lo podría hacer cualquiera hasta cierto punto o sea mejor o peor pero lo puede hacer cualquiera no necesita de una inspiración divina de nada ya bueno yo te puedo decir lo mismo a día de hoy porque lo hace cualquiera y encima triunfa pero pero sí de puertas para adentro es diferente en temáticas que lo que decías a colación de eso de contenido súper fuerte hablas de violencia machista de drogas que estás en contra de eso o sea es criticando todo el consumo y tal y cual vimos en un momento en el que joder encima ya no solo los artistas hacen un montón de apología que bueno al fin y al cabo es como es tu arte vas a decir lo que quieras la gente también tiene que ser consciente de no es una figura paternal de decir oye este tío está diciendo que está muy guay ponerse de coca bueno ya veré yo si lo hago o no pero hemos llegado un momento en el que la industria es lo que comentaba como Kanye en el discurso ese que se quejaba de que las discográficas se están aprovechando de ese discurso para que cale en plan de guau está guay que la gente habla de coca de pastillas de Xanax de no sé qué y es como que no fuerzan los artistas pero que compran mucho ese discurso para aumentar sus ventas también si no lo sabía que opinas de eso es que no me parece heavy es como claro empezando a ver eso que le dice Kanye es como un loco está contando eso pero es como hostia es una movida heavy pues no lo sabía pero no me sorprende tampoco porque de todo se saca partido de todo se saca dinero y yo que sé yo por ejemplo sí que es verdad que mi meta no es en plan de voy a ser el anti-rap sabes en plan de pues ahora tú dices esto y yo voy a no es como un rap aquí música religiosa ni nada menos simplemente cuento mis vivencias yo por ejemplo pues eso tengo trauma con dichas drogas sabes tampoco es en plan de no te drogues o serás un mierdas no es como vigila lo que haces te cuida hoy sabes yo también salgo de fiesta yo que sé me bebo mis copas me fumo mis cigarros tal pero es como cuando ya tu vida va por un mal camino y tú te piensas que eres la polla y desde fuera eres un necesitas ayuda claro y en tu mente es otra otra movida entonces es como una delgada línea de eso de yo pues reforzar mis valores cantar lo que siento y y si ayudo a alguien pues bien sabes yo tampoco es en plan de no soy un un centro de de nada como convives con todo eso porque siendo artista encima su mundo del trap lo que tienes que salir es como estás rodeado de uy el profesor el profesor CBD mira por donde es como estás rodeado de el de Blando decía que él lo que quería es como cantarse déjalo tomar está todo va todo morado ole claro él decía yo quiero cantar a las 3 de la mañana e irme a mi casa no quiero estar en plan de aquí rodeado de peña ultrapasada no sé qué es como claro vuestro día a día en muchas ocasiones te hay que ser aguantar o lidiar con eso a ver yo por ejemplo cuando salgo si veo que el ambiente es guay no sé qué a mí me encanta emborracharme y quedarme después de un concierto no tengo problema otras veces pues depende no sí que es verdad que a lo mejor lo paso más mal cuando vas a estudios o estás con gente y ya ves la mesa y dices yo no quiero estar aquí viendo esto a mí esto no me sabes ahí es donde yo realmente lo puedo pasar mal pero supongo que son ambientes y cosas y que no pasa en todos los estudios pero joder es que hay estudios que vas y tienes como tu salita reservada para que y es como vamos a ver sí sí hola qué está pasando no sé no sé me estoy imaginando cosas ya que sí pues así es como que te das cuenta de que joder no sé si a los de Operación Triunfo le pasará lo mismo o no no sé o más es que hombre lo que ahora han visto en la televisión esa gente es bastante más tocho que claro entonces a lo mejor eso sí que me raya y digo joder no es todo lo que parece no mola tanto desde dentro ¿sabes? tú a lo mejor estás viendo a una artista y dices Dios qué potencial vaya coreografías vaya no sé qué qué energía no es energía es una apuestada del del quince ¿sabes? entonces como a lo mejor yo a mí misma me me ha creado como inseguridad decir guau es que voy a salir al escenario y voy a estar súper parada y no sé qué porque a lo mejor tengo que y no pienso pasar por por algunas cosas para para ser como aceptada o mejor guau eres la hostia ¿sabes? no sé a lo mejor hago indie algún día que ahí está bueno no lo sé no lo sé pero bueno es un mood más chill ¿sabes? ¿y cómo convives con esa movida? porque ahora hoy en día está el debate ese de que parece que hay que posicionarse en todo y la lapidación pública de alguien hace algo mal y todo el mundo va o sea casi sin saber si ha hecho algo mal o no de lapidarle públicamente tú no tanto en redes como tal pero a mí lo que me preocupa es como si es muy fácil tirar la piedra hacia un famoso que nadie sabe quién es y no me va a hablar nunca de la vida y decir ay qué mal ha hecho este luego cuando pasa con alguien cercano la gente se queda en plan de bueno tal es que es mi colega no sé qué hacer ¿cómo lidias tú cuando en esta masificación de artistas en la que te ves metida en el bote de soy amiga de gente pero también soy artista ¿pero en qué sentido? en plan en que hay gente que lo ve muy fácil eso como tirarle desde el sector del público y decirle ah este artista ha hecho cosas malas no sé qué no sé cuánto pero luego cuando lo hacen sus colegas hablo ya de niveles mundanos yo con mis colegas les cuesta ese doble rasero pero que parece que sin embargo en redes sociales hay que posicionarse para todo pues así de falsos somos no sé así de falso es el mundo yo por ejemplo sí que es verdad que he leído muchísimas veces cosas mías que son mentira totalmente en plan de es que Albani no le paga a los productores es que Albani no ha pagado esta portada es que no sé quién y como como tu fuerza ahí de intentar que ese artista se vaya a la mierda ¿sabes? porque te cae a ti mal o porque no te da la gana que está consiguiendo cosas o porque yo qué sé y es como muy fácil porque en internet es como público entonces tú a lo mejor puedes tener esa facilidad de tirar la piedra e intentar que la piden a una persona y demás pero a lo mejor si no lo haces ni puto caso no va a ningún lado y también pienso que que hoy en día es todo como tan rápido que a lo mejor pasa en un momento dado algo súper intenso y ah no sé quién sé cuánto pero luego va a pasar otra movida y se van a olvidar de esa y ya van a estar con lo otro y es como así constantemente ¿sabes? y no sé lo de que es que es como un poco como ay no sé explicarme como el mundo real versus el virtual ¿no? y no sé la gente que no hace nada eso en en el ámbito mundano es que no intento no juntarme con gente así porque yo soy la primera que si mi primo es un asesino me importa una polla que sea mi primo sí, sí, claro es que no ¿sabes? pero supongo que no sé que a la gente le cuesta mucho no sé no sé ¿cuál es tu relación con las redes sociales fuera de eso? ¿cómo lo llevas? yo entiendo que si eres una persona sensible o en tu música es lo que usas para volcarlo joder yo lo he dicho alguna vez que algo que yo le contaba a mi psicóloga que no me gustaba era como yo cuando empecé el programa podía tener 100 comentarios súper buenos que yo estaba comiendo y me leía todos los comentarios uno a uno y veía uno malo que me decía no me gusta ya no ni a criticar ni nada no me gusta pues me quedaba una hora pensando en esa mierda tío ¿por qué no le gusta a este chaval? y los 100 para mí no existían y es como súper injusto esa mierda a ver siempre te fijas en el punto negro pero a mí eso me da igual la verdad y lo que tú dices de acusaciones de gente poniendo tonterías me da igual ¿sí? sí me da igual es un gusto yo tenía que aprender por ejemplo a ver si me pillas en un día muy malo que a mí me ha pasado algo o estoy así y a lo mejor en vez de recibir apoyo recibo mierda pues a lo mejor me cabreo y digo joder me cago en todo no sé qué tal pero realmente es que tiene que estar lo bueno y lo malo ¿sabes? y no me afecta para nada mientras eso siga creciendo tampoco no le puedes dar valor a algo que no lo tiene ¿sabes? entonces por ejemplo si yo leo es que esta chavala no ha apagado la portada de no sé qué es como en mi casa me río y digo pero vamos a ver digo ¿qué necesidad tienes de crear este odio cuando no sabes nada de este trabajo ni nada de lo que hay detrás pero bueno yo qué sé te ríes y ya está y realmente si le gusta a la gente o no le gusta a mí es que me da igual porque no lo hago para nadie y una cosa que me gusta a mí mucho es como nosotros venimos de Bilbao a grabar nos pasamos el fin de mataos y nos piramos porque no nos gusta mucho el rollo de aquí tú que te has mudado a Madrid como mil artistas no sé si por necesidad por gusto o qué yo lo pienso y digo joder una artista de Andalucía que está tirada en la playa de repente se viene a Madrid tendrá otras historias diferentes que contar pero la inspiración va a ser diferente cómo lo llevas tú eso a ver es que si yo hubiera estar en una playa en Andalucía no hubiera venido para acá ni de coña sabes lo que pasa que yo estaba en un pueblo de mierda y pues yo quería salir quería hacer cosas y tal pero sí que es verdad que yo estaba viviendo antes en Valencia antes de vivir en Madrid y yo no quería venirme ni de coña estaba muy a gusto en Valencia y todo era la polla pero claro la pareja con la que estaba quería venir aquí porque él también hacía música porque Madrid es la ciudad Madrid es la ciudad no sé qué a lo mejor sí que era verdad hoy día no lo sé pero sí que es verdad que en 2018 eso fue como un boom del carajo Madrid y tal y nada pues para acá que nos vinimos y aquí a ser un peatón más no sé estoy un poco harta ya te estaba notando la cara estoy muy harta ya justo te iba a decir si tuvieses un éxito ahora global fuertísimo ¿te quedarías aquí? ¿te moverías? no me voy a un sitio con playa además sí sí nada estoy esperando a ver cuando me puedo ir la verdad ¿qué es lo mejor que te ha dado la música hasta ahora? lo mejor uy pues creo que amor propio amor propio y como te valoras ¿sabes? cuando a lo mejor vas a dar un concierto y ves que la gente se sabe de tus canciones y que les importa dices uy cuánto valgo qué guay ¿no? sí yo creo que eso perfecto pues te voy a dar un regalito que tengo del profesor CBD antes de que se caiga otra vez que es para ti una bolsita con flor de CBD con gominolas pero esto me deja fumada no, no es porros de mentira la llamamos porros de mentira que yo creo que aunque sea CBD me quedo fumada porque como no fumo que no afecta no afecta seguro de verdad luego te escribo oye estoy aquí viendo cosas yo no estoy mal no, no muchas gracias y por último siempre terminamos de la misma forma si tuvieses delante al alba de los primeros temas que sacaste ¿qué consejo le darías a título personal o artístico? que me lo tomara más en serio sí lo tienes claro sí, sí además venía antes y seguro que me hace una pregunta así de ¿qué te dirías? no sé qué sí, que me lo tomara mucho más en serio porque es que a día de hoy debería trabajar más debería trabajar más sinceramente que trabajo y trabajo pero sí pues nada espero que hayas estado cómoda que hayas disfrutado muchas gracias por por pasarte pues muchas gracias listo ¿qué tal Ander? ¿cómo has visto tú el programa con Alba? sí que se nota que igual es un poco tímida como tal pero bueno hemos tratado temas que quería hablar con ella 100% y bastante importantes así que nada espero que la gente lo haya disfrutado mucho y recordarles que siempre está guay volver a esos temitas de 2018 19 además de todo lo que ha estado haciendo ahora así que nada a escuchar a Alba ni todo el mundo